Perros haciendo guardia frente a un cajero automático. Un perro que salva a su amo de hogarse. Otro que defiende a su amo contra un ganso rabioso. Siéntate y relájate. Si todavía no tienes un perro como mascota, este video te hará desear domesticar uno. Aquí están las secuencias en las que los perros fueron verdaderos héroes para sus amos. Este hombre es el orgulloso propietario de una manada de perros lobo. Los cuida tan bien que ellos se lo devuelven con creces. Además de ser sus mascotas, también son sus guardaespaldas. Cuando decide sacar dinero del banco, incluso en mitad de la noche, el amo no tiene nada que temer. Simplemente se lleva su pequeña manada de perros. Y mientras retira tranquilamente su dinero del cajero, los perros forman un verdadero ejército detrás de él. Dos de ellos se colocan delante de la puerta del banco, otros dos se colocan delante del cajero automático y los demás hacen la ronda. El hombre puede así retirar su dinero sin temer que uno venga a atacarlo. Es cierto que salir con tantos perros no debería ser muy práctico para él todo el tiempo, pero al menos tiene la certeza de estar bien protegido. Los perros son los mejores amigos del hombre. Están ahí cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando estamos en peligro o cuando tenemos resaca y estamos inconscientes. En Colombia, un perro estaba con su amo en un barrio popular de la capital. El hombre que había pasado la noche bebiendo finalmente perdió el conocimiento y se tumbó en medio de la carretera sobre el asfalto para dormir. Su perro naturalmente se quedó con él para protegerlo. Pero a la mañana siguiente, varias personas, entre ellas un policía, se reunieron alrededor del borracho para intentar despertarlo, ya que impedía el paso de los coches. Al ver que su amo probablemente estaba en peligro, el perro decidió defenderlo. Así, cada vez que alguien intentaba acercarse a él para despertarlo y sacudirlo, el perro comenzaba a ladrar con fuerzas para ahuyentarlos. El animal se colocaba cerca de la cabeza de su amo para evitar que lo tocaran. El perro se ponía cerca de la cabeza de su amo para evitar que lo tocaran, sobre todo porque se dio cuenta de que el policía llevaba un palo en la mano. Lo más sorprendente es que el perro no solo toba como protector, sino que al mismo tiempo intentaba despertar a su amo con suavidad, acariciándole la cara con ternura. Así fue como el hombre finalmente se despertó aturdido. El perro vivió un momento de gran tensión porque estaba convencido de que su amo estaba en peligro. Esta conmovedor escena fue filmada por uno de los transeúntes y dio la vuelta a las redes en muy poco tiempo. Sin duda, este perro es el más leal del mundo. Un hombre paseaba un día con su mascota cuando de repente se encontró con un ganso enfadado que corría hacia él. Siendo consciente de que este ganso enfadado podría ser muy peligroso, el hombre decidió huir para evitar hacerse daño, pero el pájaro rabioso acabó por agarrarlo violentamente y tirar de él por el pelaje antes de picotearlo en las piernas. Mientras era atacado, su perro se lanzó inmediatamente sobre el atacante para morderla en el cuello y neutralizarla. Tras una pequeña batalla de unos segundos, el perro consiguió finalmente alejar al ganso de su amo. El hombre debió de acabar con moretones en las piernas, pero podría haber sido peor si su perro no hubiera intervenido. Este percance le habría enseñado que a partir de ahora debe tener cuidado con los gansos salvajes y que nunca debe dar un paso al exterior sin su perro. En un barrio obrero de China, un hombre que iba en bicicleta llevaba a su perro detrás, en un momento dado decidió parar para entrar en un banco. Así que dejó la bicicleta cerca de un poste de electricidad y entró en la sucursal, dejando su bicicleta abierta a los ladrones ya que no tenía una cadena para atarla. Y como su perro tampoco podía entrar en la agencia, lo dejó junto a la bici. El perro se dio cuenta de que tenía que ser guardia hasta que volviera su amo. Se levantó en dos patas, puso sus otras dos patas delanteras sobre la moto como diciendo los demás, no toquen, y se puso de guardia. Permaneció así durante muchos minutos hasta que vio llegar a su amo. Este no pudo esperar mucho tiempo porque temía que alguien le robara la moto, pero cuando vio que su perro le hacía guardia se sintió rápidamente aliviado. A partir de ahora no tendrá que preocuparse por su bicicleta, ni siquiera tiene que comprarle una cadena. Un hombre de 63 años tiene una perra pastor alemán llamada Heidi. Heidi siempre sigue a su dueño allá donde vaya. Un día, mientras ambos estaban en un barco cerca de Queensland, Australia, la perra y su dueño chocaron contra una enorme roca, lo que hizo que su barco se hundiera. Después de nadar varios minutos, el hombre y la perra consiguieron agarrarse a un trozo de barco destrozado. Al cabo de un rato, viendo que su dueño estaba gravemente herido y que tenían muy pocas posibilidades de cruzarse con alguien que pudiera salvarlos en el medio del océano, Heidi decidió tomar cartas en el asunto e ir ella misma en busca de ayuda. La valiente perra dejó a su dueña aferrada a la tabla de madera y luego nadó durante muchas horas a ciegas buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudarla. Tras 11 horas de intensa natación, la agotada perra fue vista por un pescador que pasaba por allí. Al ver a la perra, el pescador alertó inmediatamente a las autoridades que a su vez comenzaron a buscar a su dueño. Heidi, que había sido rescatada del agua y ahora estaba a salvo, estuvo presente durante todas las operaciones de rescate. La policía de Queensland envió un helicóptero, Rescue 500, 4 embarcaciones, un jet ski de Marine Safety, la Guardia Costera Marina Voluntaria y el rescate marino voluntario, una misión de rescate digna de las grandes películas americanas. Tras una búsqueda interminable que duró varias horas, finalmente se encontró a la dueña de Heidi sana y salva. Un verdadero milagro. Por otro lado, Heidi estaba sin aliento, ya que había estado nadando en medio de la noche durante más de 10 horas en medio de la oscuridad del océano. La llevaron al veterinario para que la revisara, la alimentara y la reanimara. Tras este increíble suceso, Heidi y su dueña pudieron reunirse. Había arriesgado su vida y hecho todo lo posible para salvar a quien más significaba para ella. La mejor manera de demostrar a su dueña que no solo podía ser una mascota cariñosa y leal, sino también su héroe. Este video muestra una madre acompañada por su hijo pequeño y sus dos perros. Un día, estando todos juntos en una habitación, la madre quiso probar la fidelidad de sus animales montando con la complicidad de su hijo una pequeña escena. Mientras se grababa con una cámara, la madre fingió castigar a su hijo por un error que supuestamente había cometido. Entonces empezó a gritarle con una sandalia en la mano, amenazando con pegarle. En cuanto al pequeño, interpretó muy bien su papel porque hizo creer a los perros que realmente tenía miedo de las amenazas de su madre. La reacción de los perros fue excepcional. Cada vez que la madre levantaba la voz y se acercaba demasiado a su hijo que lloraba, los perros empezaban a ladrar con fuerza para defender al niño e intentaban apartar la mano de la madre interponiéndose entre ella y su hijo. Los perros, al no tener la capacidad de discernir entre lo real y lo falso, pensaron realmente que ella iba a pegarle. Ahora, debido a esta puesta en escena, la madre ha ennegrecido un poco su imagen ante sus perros, pero rápidamente les tranquilizó diciéndoles que era solo un juego. La ventaja es que a partir de ahora puede estar tranquila por su hijo porque nadie se atrevería a hacerle daño al verlo tan bien rodeado. Jorgin Palmer y Zachary Phillips son una pareja que vive en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Desde hace unos meses, son los felices padres de un adorable niño llamado C. Un día, la pareja acababa de regresar a casa después de hacer unas compras en el supermercado local. Cansada, la madre decidió confiar su pequeño a su marido Zachary, mientras ella iba a ducharse. Zachary, por su parte, al ver que su bebé se había quedado dormido, decidió hacer lo mismo ya que le esperaba una larga noche de trabajo, por lo que quería descansar y coger fuerzas antes de ir a trabajar. Acabó quedándose dormido junto al asiento del coche donde dormía el pequeño Zeke, pero mientras tanto, alguien se cuela en la casa y coge el asiento del coche donde el pequeño Zeke seguía atado. Una pesadilla para los padres que en ese momento estaban ausentes, pero fue sin contar con la increíble Lola, la perra de compañía de la pareja. Esta última, al sentir la presencia de un extraño en la casa, comenzó a ladrar muy fuerte y sin parar para alertar a los padres. El padre se despertó sobresaltado y la madre bajó corriendo a ver qué pasaba. Se dieron cuenta de que su hijo había desaparecido. Empezaron a buscar por todas partes con la ayuda de Lola, poniendo la casa patas arriba, pero no pudieron encontrar al bebé. Solo unos 20 minutos después, encontraron al bebé llorando, fuera, en el césped del jardín, todavía atado a su silla. El bebé había sido abandonado fuera después de que el ladrón se viera amenazado por los ladridos de Lola. El ladrón se dio cuenta de que Lola había alertado a sus dueños y de que corría peligro de ser atrapado, por lo que abandonó su intento de secuestro. Todavía no se tienen pistas sobre quién cometió este delito, pero Jordyn Palmer declaró a los medios de comunicación estadounidenses que unos meses antes había recibido la visita de una mujer que se identificó como trabajadora de bienestar infantil. La mujer dijo que fue enviada después de que se presentaran quejas sobre el trato de la pareja dada a su bebé, o una extraña visita que otra vecina asegura haber recibido por los mismos motivos. Lo más probable es que esta supuesta asistente estuviera explorando antes de actuar. Hoy, esta desconocida está en el punto de mira de la policía que trabaja activamente en esta misteriosa pista. Jordyn Palmer y Zachary Phillips tuvieron una pesadilla al darse cuenta de que su hijo había desaparecido, pero por suerte Lola actuó como una auténtica heroína al asustar al desconocido que había entrado en la casa. Sin eso, su bebé probablemente habría sido secuestrado y seguramente nunca habrían podido encontrarlo. Los jóvenes padres están ahora muy contentos de tener a Lola a su lado. La consideran mucho más que un perro de compañía, sino como la hermana mayor de Zeke. Un día al anochecer, dos individuos encapuchados y armados merodeaban cerca de una sucursal bancaria. Estaban esperando a que la sucursal se vaciara para poder llevar a cabo su robo tranquilamente, con la menor cantidad de gente posible a su lado. Cuando los cajeros estaban a punto de cerrar la jornada, los dos atracadores irrumpieron de repente e interrumpieron su actividad. Apuntaron con sus armas a los empleados del banco y mientras les daban órdenes, un perro guardián se acercó por detrás de uno de los dos atracadores y comenzó a atacarlo. Empezó tirando de él por el collar para desestabilizarlo, antes de morderlo violentamente en el cuello. Le dolió tanto que soltó su arma y cayó inmediatamente al suelo. Retorciéndose de dolor, se vio obligado a abandonar su proyecto de robo. En cuanto al segundo bandido, se asustó y huyó. La policía no tardó en llegar para neutralizar al delincuente. Finalmente no pudo cometer su robo, pero además se fue con una hermosa cicatriz de por vida. Para que recuerde bien esa noche. ¿Qué te parecieron estas increíbles secuencias? Cuéntanos en los comentarios si tienes un perro y si alguna vez te ha salvado en una situación de peligro. Y si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos contenidos.